Música Compañeros de Frenadezo Noticias nos encontramos en estos momentos desde el Parque Porra donde diversos sectores populares, entre ellos campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, docentes, profesionales, entre otros han realizado una multitudinaria marcha convocada por Frenadezo esta marcha en contra de las medidas antipopulares que algunos sectores dominantes han tomado las coimas y la corrupción permanente dentro de nuestra sociedad Si se unen todos los pueblos, no nos vencerán Si se unen todos los pueblos, no nos vencerán ¡Fueron luchando el pueblo en la calle! ¡A la patria! ¡Abajo! ¡A la patria! ¡Abajo! 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 Es un deber histórico del movimiento comunitario nacional participar en estas acciones porque en las comunidades de Frenadezo Noticias es donde se ve el reflejo de la falta y la carencia de la atención a los problemas sociales y en consecuencia a la desviación obviamente de la plata que el Estado tiene para resolver los problemas que tenemos en las comunidades es decir, somos las comunidades las que resentimos en carne propia los resultados de los actos de corrupción de quienes gobiernan los millones y millones y millones que se han robado hubiesen servido por ejemplo para levantar proyectos habitacionales que resuelvan la reclamación justa de las comunidades en ese sentido y la deuda social que tiene el Estado en materia de vivienda ¡Abajo! 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 A pesar de ser jóvenes y ser del sector estudiantil nos hacemos eco de los escándalos de corrupción que se han estado dando en el país que cada día se sumergen en la desidia y que este pueblo es el que está pagando como quien dice pagando justo por pecadores hacemos llamada a toda esta juventud a que se solidarice a que se haga eco de esto y que diga ya basta de esta corrupción ¡Abajo! 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 Es una realidad y lo estamos haciendo invitar a la población, todo aquel que tome un poquito de conciencia tenemos la obligación de conversar con el resto del pueblo que nos escucha donde tengamos la oportunidad tratar de hacer conciencia para luchar en una sola unidad como se dice en la consigna, el pueblo unido jamás será vencido y de esa manera lograremos el objetivo que un día realmente tengamos un nuevo sistema de vida y una mejor solución en nuestras comunidades aquí estamos haciendo presente por los actos de corrupción que está pasando desde distintos gobiernos hacia acá por estos actos que han reventado ahora decimos nosotros que han pasado desde diferentes gobiernos y políticos que han robado la plata que es nuestra y que nos pertenece a nosotros los panameños y se la están echando al bolsillo así que nosotros exigimos ahora mismo cárcel para los corruptos ¡corruptos! 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 nosotros el sector docente que lo vamos a ver en el Centro de la Ciudad 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 y que iniciando el año escolar las escuelas están totalmente abandonadas las infraestructuras descuidadas los recursos diácticos no existen no hay laboratorio las condiciones de los baños las condiciones de la misma escuela en sí están totalmente descuidadas y vemos que hay millones y millones que se han robado ¡corruptos! pues le estamos mandando un mensaje alto y claro a las autoridades para que tomen en serio todas las denuncias que se han presentado en contra de la corrupción en el Ministerio de Educación pues los educadores nos concentramos hoy en el edificio Avesa recordándole a la procuradora a los fiscales y a los juzgados que se haga justicia con todos los actos de corrupción cometidos en el gobierno anterior donde la señora periodista Lucinda Molinar era ministra ¡Esta caja se defiende! ¡Empresarios, votadores! ¡Cubriquece mi subor! ¡Abra la corrupción! 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 ¡Pueblo virus! ¡Para la corrupción! ¡Pueblo que escucha! ¡Une cada lucha! Bueno, aquí estamos luchando contra la corrupción aquí todos los ciudadanos deben saber que lo que se están robando la oligarquía que siempre nos ha gobernado son nuestros impuestos, nuestro dinero el que debe ser invertido en salud, en educación y ellos se están quedando con ese dinero esa corrupción que unos denuncian a los otros es igual para todos desde que nació la república aquí han vivido esta oligarquía corrupta parásita, corrupta que se han robado los dineros del pueblo desde Prenadeso, desde el FAT hemos venido planteando que no puede haber una respuesta o una salida a esta crisis de parte de corruptos y corruptores en ese sentido estamos llamando a la población a movilizarse a trabajar para una asamblea constituyente originaria autoconvocada que refunda el país que establezca las nuevas reglas que adecente y acabe con la corrupción y la impunidad y que ejerce una política de equidad y justicia social donde se atiendan las demandas del pueblo panameño Bueno, aquí estamos presentes es importante que no solamente el colectivo de mujeres esté aquí presente sino todo el pueblo panameño por la corrupción campante que hay en estos momentos en nuestro país La marcha pues ha sido un éxito y estamos varios sectores que conformamos Prenadeso y otras organizaciones fraternas presentes En primera instancia decirle a todo el pueblo que estamos en la calle que es la obligación de todo hombre y mujer honesto de este país salir a defenderlo de los corruptos de todos los partidos políticos del PRD del cambio democrático del arnulfismo del molirena del partido popular de los empresarios corruptos que han estado robando la plata del pueblo de quienes han hecho gobierno en su momento deben hacer tres cosas uno regresar la plata dos enfrentar la justicia y tres ir a la cárcel pero además esta marcha va dirigida a la corrupta asamblea de diputados esta estructura podrida del estado obviamente no tiene autoridad moral en este país para hacer nada como no lo tiene la corte como no lo tiene el ejecutivo de allí la necesidad de la constituyente originaria autoconvocada por el pueblo organizada para barrer la podredumbre asumir los tres poderes del estado y redactar una nueva constitución con leyes realmente democráticas vemos que esta marcha lamentablemente no se le ha dado cobertura por parte de los medios de comunicación tradicionales sin embargo se espera una marcha el día de hoy también por parte de movil y también se espera que los medios de comunicación tradicionales de cobertura un mensaje a la población frente al cerco mediático el cerco mediático es real el pueblo lo conoce lo sabe MEC, CON, TVN y las grandes corporaciones de medios están negando la información al pueblo están manipulando están llamando y que a supuestos acuerdos entre los corruptos para salvar lo que no pueden salvar ya ellos destruyeron el estado nacional y hay que fundar un nuevo estado y obviamente este cerco mediático se romperá en la medida que la gente esté en la calle luchando y a través de los medios populares como este donde podemos hacer valer nuestros criterios y poder plantear también que la gente está en la calle y no tenemos dudas que Movin que es Mota que es Loeima y lo demás a eso sí le van a dar cobertura porque esos son los mismos de siempre para decirle al pueblo que son las fichas de cambio pero eso no lo vamos a permitir este es un problema muy grave que tiene que ser destapado y ellos no van a poder acumular el descontento del pueblo panamengo Empresario explotador escucha lo que te digo nacimos para vencer y no para ser vencido Empresario explotador escucha lo que te digo nacimos para vencer y no para ser vencido Empresario explotador escucha lo que te digo nacimos para vencer y no para ser vencido Empresario explotador escucha lo que te digo nacimos para vencer y no para ser vencido Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.